Nosotros en el año 2023 hemos entrado en un proceso formal de evaluación. El año pasado la CONEAU nos avisó que teníamos vencido la anterior evaluación, nos disculpó porque había transcurrido la pandemia en el medio de este periodo anterior, pero decidimos comenzar el proceso de evaluación que comenzó exactamente el primero de febrero del 2023. Y hay como dos etapas, un proceso de auto-evaluación institucional, que ya ha comenzado, ¿no es cierto? Hay un equipo de cinco personas trabajando permanentemente en esto, pero como es participativa necesitamos involucrarnos todos, todos los que formamos la comunidad universitaria, de todos los claustros, de todos los estamentos. ¿Cómo nos involucramos? Nos involucramos porque vamos a tener la oportunidad de hacer, de responder a la evaluación que se está implementando, ¿no es cierto? El proceso de auto-evaluación necesita del compromiso de todos nosotros. Vamos a ser interpelados, vamos a ser indagados, se nos va a preguntar y se va a respetar lo que cada uno tenga para decir. Es decir, ¿no? Ese capítulo para justamente mostrar a la comunidad sanjuanina y nacional que las universidades sí se miran hacia adentro y sí establecen parámetros de excelencia y de funcionamiento que tengan una orientación hacia la calidad educativa, ¿no?